buenas bienvenidos al canal yo soy 100 89 y hoy os traigo un vídeo de compras han sido 26 títulos vale y os voy a decir dónde las he comprado y más o menos si recuerdo el precio vale vamos con la primera esto fue un 3x2 de amazon y cogí las tres películas creo que eran a 5 euros cada una está quizá valió un poco más pero bueno creo que si no recuerdo mal es una película que no está editada en blu-ray con castellano y ese es night cage protagonizada por nicolas cage y gary sinis el teniente dan si alguno no lo recuerda y luego ha tenido también aparecido en csi nueva york creo que era vale película noventera de nicolas cage cuando estaba en auge y ahora digo a mí me gusta esto es una película que de videoclub que está la marcha que mucho de joven la vi bastante y hace muchos años que no la veo y andaba detrás de ella y me pareció bien al precio que se quedaba puesto que tampoco me gusta mucho andar gastando tanto dinero en un dvd y cuando gasto es al final pues porque porque está está no está editada en blu-ray yo generalmente un dvd 5 o 6 euros mucho me tiene gustar la película para que lo pague pero bueno hay grandes joyas en dvd que desde aquí vamos defiendo el este y ojalá que lo saquen en ediciones superiores pero bueno mientras se vea bien bueno vamos con una película dirigida y protagonizada por fernando fernán gómez que es man bru se fue a la guerra la película que he visto en su momento son películas 80 así 80 finales de los 80 yo creo por la apariencia de fernando fernán gómez películas he visto hace años es de divisa y bueno también la revisión haré y la última eran navajeros del cine kinky de aquí de españa dirigido por el hoy de la iglesia para la gente que seáis de fuera de españa si hay alguno que está viendo el vídeo esto era cine kinky que se le denomina aquí en los años 80 cuando hubo muchos famosos atracadores aquí y bueno pues hay alguna película que hicieron en relación a ello y bueno pues estos eran todos atracadores y politoxicómanos y aquí tuvieron bastante repercusión en los 80 es la primera película que tengo de cine kinky y bueno pues se queda a buen precio no es mi favorita de estas del cine kinky quizás hace años también que no las veo pero puedo decir que igual el pico el pico deprisa deprisa y bueno me hice con navajeros estaba entre esta y la estanquera de vallecas y al final me me hice con con navajeros bueno vamos esto es un regalo vale me hizo un amiguete que lo tenía por ahí perdido y es el dvd de dos discos del nombre la rosa vale película que si está editada en blu-ray pero esto está muy descatalogado y bueno aquí sólo se ve el arte interior en ésta un segundito va en un estilo bastante simple por fuera pero ya os digo mejor que tener un un simple dvd en amara y pues soy un estilo que da bien es bastante simple pero bueno las letras y así me gusta y bueno pese a todos los estilo que estos que han empezado a sacar a la en 4k y había uno que por encima de todos que era el que más me interesaba y es el que no espera especular quizás hay otros que digo bueno en un futuro si se queda buen precio me haré con ellos y es la película el golpe vale ya tengo ahí los dos discos sacados tengo que decir de esta película que es la película favorita de mi padre y aquí vemos el arte interior vale a estos dos titanes de la interpretación por newman y robert refford pena que sólo salieran en dos películas juntas pero que dos películas esto es un peliculón y dos hombres y un destino que siempre he dicho que para mí es uno de los mejores western que se ha hecho que siempre se le dice está esta es la buena tal pero la otra es muy buena también y bueno ahora vamos con un pack de la colección sagrada del espagueti western esto no lo he dicho esto lo comprado de salida en amazon y creo que eran veintitantos euros que salió 30 y algo no recuerdo y bueno pues quería tener una colección y bueno vamos con esta que vienen 20 dvds 20 películas de espagueti western viene con un pequeño libro vale que te cuento un poco el inicio de los espagueti western y luego un pequeño resumen de ya digo tampoco es muy grueso pero bueno y luego aquí vemos que son cuatro y bueno la primera es la colección sagrada del espagueti western la caja roja y vemos aquí las películas que trae el gran silencio el día de la ira sugar call llega sartana película de ésta así que he visto y el gran silencio también pistoleros de arizona con fernando sancho vemos por aquí y bueno los hijos del día y de la noche a la balada de johnny y ringo antes llega la muerte un tren para durango y vivo para matarte ya os digo que es todo espagueti western vamos con el siguiente pack está en un tono marrón 15 orcas para un asesino el retorno de ringo un lugar llamado glori quien grita venganza y lo quiero muerto y el último pack en una caja negra el hombre del sur garringo una película que me recomendó un suscriptor y que también tiene un canal que es jmr que bueno sube también bastante contenido semanal es de es de mi pelo o sea de que suele subir también 34 vídeos semanales incluso hay alguna vez que hace 5 y me la recomendó él y le dije vale ando detrás del pack este vi que sólo quedaba una unidad y dije me voy a hacer con ella y la veré esta semana no puesto que tengo ya programado el western que quiero ver pero la semana que viene seguramente llega el garringo y yo os digo que echarle un vistazo a su canal tiene el mismo color de ojos que yo y las uñas las hace mejor vale el sabor del odio uno después de otro y la muerte cumple condena vale pues esto serían las 20 películas que viene es todo en dvd pero ya os digo ha salido a 20 a 20 y poco creo y al final a un euro el dvd con un librito y tal tampoco es un librazo de la leche pero bueno al final espagueti western es también difícil hacerse con él y al final 20 películas de espagueti western la verdad que a mí es ya lo he dicho que el western es mi género favorito soy un raro me encanta el western en la época que hay cuando ya no esto y me gusta el cine español también culpable pero bueno y vamos con lo último que es también un espagueti western y es django protagonizado por franco nero y dirigida por sergio corbucci por eso esta semana no me voy a ver la película de garringo si garringo que me recomendó jmr si no va a ser esta o sea esta semana tendréis crítica película que ya bueno crítica no cuando haga películas vistas de la semana y película de vi película que me gusta bastante y que no confundirla con la de cuentin tarantino vale la de cuente y tarantino es django desencadenado esta es una que es anterior y que luego tarantino quiso rendir culto a ella para mí es uno de los mejores espagueti western que se ha hecho es también uno de los más populares sergio corbucci era un grandísimo creo que que vive sí 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 creo que sigue vivo y es un grandísimo director de espagueti western y ya os digo que echarle un ojo creo que ésta no está en ninguna plataforma es muy buena película a ver si la vais a comparar con centros del desierto pues no pero ya os digo que que en un espagueti western si la metería entre las 10 mejores de espagueti western y bueno este ha sido el vídeo de hoy aquí aquí os muestro un poco los los títulos y bueno espero que hayáis disfrutado han sido bastantes compras compras variadas ha habido dvd espagueti western bastante un par de steelbook un par de amareis en blu-rays y un dvd de una película que creo que no está editada en blu-ray ya lo digo con audio castellano vale cuando digo que no está editada que igual luego me dice alguno no pues hay una americana tal yo cuando me refiero que no está editada es me refiero que no está editada con idioma español castellano bien pues esto ha sido el vídeo de hoy cualquier cosa de acercar las películas o ponerme misma mente oye mira pues yo esta semana he comprado está 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 cuando detrás de está también a ver si baja de precio y ya os digo ponerme cualquier cosa o lo que os parece las compras que he hecho o sea alguna directamente que nos guste dice oye mira todo esto muy bien dice para mí está está y está no no me gustan a ver entiendo que hay mucha gente que que el western no le interese ya al final voy a voy a compartir mis compras y yo ya os digo que soy fan del western quería tener una colección de espagueti western y bueno pues ya son 20 películas por supuesto que tengo más y querrá hacerme con más es una pena que sólo se hagan dvd pero bueno desde aquí también se defiende el formato dvd y espero que hayáis disfrutado os espero un futuro vídeo chao gracias